Lo de Cruz Azul y Hidalgo, que van a desaparecer al equipo, que qué me parece, yo creo que es necesario. Cruz Azul y Hidalgo, por muchas razones, era un accesorio importante de manera legítima en términos de producción de jugadores, pero hace tiempo. Y era también un accesorio, en términos no muy claros, de Billy Álvarez. A mí me gustaría que ese dinero lo invirtieran en las fuerzas básicas, y entiendo que por allí va esta decisión. Entiendo que la estructura de Cruz Azul y Hidalgo, y todo lo que implica alrededor de este equipo de fútbol, hay toda la gente muy allegada a Billy Álvarez. Y bueno, pues estamos claramente frente a un problema de la cooperativa que dista mucho de resolverse pronto, ¿no? Costa, críticos, saludos Javier, desde Guadalajara, Cooperacha, por Rivero, Organiza. O sea, pues díganme, ¿cómo se organiza una cosa así? ¿Se abre una cuenta de cheques, una cuenta por medio de qué banco o qué? Yo la abro, pero ni modo que ponga las mías, ¿no? Las cuentas, porque de pronto la gente va a decir, bueno, te vas a quedar con el dinero. Entonces, díganme, ¿cómo se hace? Yo le doy difusión, de verdad, y les demuestro que meto mi primer depósito, ¿por qué no? Bueno, es cierto que el hijo del pegue junto con Azteca compran al Cruz Azul LS. Mira, esta noticia no es nueva, lleva varias semanas girando, rondando en el ambiente, hasta donde yo sé no, hasta donde sé Víctor Ronald Velázquez y la gente que está al frente de la cooperativa, quiere hacer todo lo posible por sanear las finanzas y por quedarse con la organización, por dirigir nuevamente estos esfuerzos, establecer una nueva era. No dudo ni tantito que haya mucho apetito por la cementera y por el equipo de fútbol. Hay muchas cosas todavía por dirimirse ahí en tribunales, entonces es un tema delicado, pero hasta donde yo sé, no hay intención en este momento, por lo menos de los que hoy están dirigiendo este asunto, ¿no? Moisés Gusto, hola Moisés Gusto, saludos desde Catepec, muchas gracias. Moisés, te mando un abrazo. Este camarada Andors Mendieta, desde Morelos, en el Estado de México. También han dicho por ahí que Julio Scherer, no Julio Scherer, no, el hijo de Julio Scherer está metido, está el asesor jurídico en la presidencia, está interesado en este tema de Cruz Azul, pero yo la realidad es que hasta que no tengo más o menos una fuente garantizada, pues no suelto algo y algunas veces incluso con eso, pues la noticia se cae, ¿no? Entonces poco a poco. Adrián Segovia, siempre y cuando vienes a Monterrey para la carnita pendiente. Adrián, te mando un abrazo, camarada Adrián, pues ojalá que se pueda pronto. Ahorita sí estamos metidazos con el tema de los Juegos Olímpicos, que lo vamos a transmitir en Imagen Televisión. Saludos, Alberto Moreno, desde Austin, Texas. Saludos, por allá que tiene su equipo de fútbol, ¿verdad? Gran afición, por allá tengo a mi amigo, a mi brother, Roel Martínez, que es su hijo de esportero. Le mando un abrazo al buen Roel, que vive en Austin. Dolores Pérez, saludos a alguien desde Querétaro. Gracias, Eduardo Carrasco. Nos saluda este camarada desde Ojo de Agua, Estado de México. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.